Voy a ponerme bien bonita Pero no estés pensando, ni estés creyendo Que es para ti Ahora que me dejaste Es donde yo me quiero Y voy a preocuparme un poco más por mí No voy a echarme a morir Por ti Ahora que me dejaste Voy a ponerme bonita Voy a ir a la calle a olvidar mi dolor Yo no voy a preocuparme Yo no voy a encerrarme a llorar por tu amor Y me voy a proponer A sacarte de mi pecho y de mi corazón Ahora que me dejaste No van a verme sufriendo Mucho menos llorando entregada al licor Como si tú fueras mucho Como si me desquieres tenerte compasión Para que tú te des cuenta La mujer que perdiste por tu infame traición Ahora que me dejaste Voy a ponerme bonita Voy a ir a la calle a olvidar mi dolor Yo no voy a preocuparme Yo no voy a encerrarme a llorar por tu amor Y me voy a proponer A sacarte de mi pecho y de mi corazón Ahora que me dejaste No van a verme sufriendo Ahora que me dejaste Voy a ponerme bonita Voy a ponerme bonita Voy a ir a la calle a olvidar mi dolor Yo no voy a preocuparme Yo no voy a encerrarme a llorar por tu amor Y me voy a proponer A sacarte de mi pecho y de mi corazón Ahora que me dejaste No van a verme sufriendo Mucho menos llorando entregada al licor Como si tú fueras mucho Como si me desquieres tenerte compasión Para que tú te des cuenta La mujer que perdiste por tu infame traición Voy a ponerme bien bonita Pero no estés pensando Ni estés creyendo Que es para ti Ahora que me dejaste Es donde yo me quiero Y voy a preocuparme un poco más por mi No voy a echarme a morir Por ti Ahora que me dejaste Voy a ponerme bonita Voy a ir a la calle a olvidar mi dolor Yo no voy a preocuparme Yo no voy a encerrarme a llorar por tu amor Y me voy a proponer A sacarte de mi pecho y de mi corazón Ahora que me dejaste No van a verme sufriendo Mucho menos llorando entregada al licor Como si tú fueras mucho Como si me desquieres tenerte compasión Para que tú te des cuenta La mujer que perdiste por tu infame traición Ahora que me dejaste Voy a ponerme bonita Voy a ir a la calle a olvidar mi dolor Yo no voy a preocuparme Yo no voy a encerrarme a llorar por tu amor Y me voy a proponer A sacarte de mi pecho y de mi corazón Ahora que me dejaste No van a verme sufriendo Mucho menos llorando entregada al licor Como si tú fueras mucho Como si menos quieras tenerte compasión Para que tú te des cuenta La mujer que perdiste por tu infame traición Ahora que me dejaste Voy a ponerme bonita Voy a ir a la calle a olvidar mi dolor Yo no voy a preocuparme Yo no voy a encerrarme a llorar por tu amor Y me voy a proponer A sacarte de mi pecho y de mi corazón Ahora que me dejaste No van a verme sufriendo Mucho menos llorando entregada al licor Como si tú fueras mucho Como si merecieras tenerte compasión Para que tú te des cuenta La mujer que perdiste por tu infame traición Voy a ponerme bien bonita Pero no estés pensando Ni estés creyendo Que es para ti Ahora que me dejaste Es donde yo me quiero Y voy a preocuparme un poco más por mí No voy a echarme a morir Por ti Ahora que me dejaste Voy a ponerme bonita Voy a ir a la calle a olvidar mi dolor Yo no voy a preocuparme Yo no voy a preocuparme Yo no voy a encerrarme a llorar por tu amor Y me voy a proponer A sacarte de mi pecho y de mi corazón Ahora que me dejaste No van a verme sufriendo Mucho menos llorando entregada al licor Como si tú fueras mucho Como si merecieras tenerte compasión Para que tú te des cuenta La mujer que perdiste por tu infame traición Ahora que me dejaste Voy a ponerme bonita Voy a ir a la calle a olvidar mi dolor Yo no voy a preocuparme Yo no voy a encerrarme a llorar por tu amor Y me voy a proponer A sacarte de mi pecho y de mi corazón Ahora que me dejaste No van a verme sufriendo